Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal Cocinando con Martín. Hoy os presento... ...pinchitos de tortilla de patata... ...con jamón de llor y queso... ...quindilla... ...unos cachos de pimiento rojo... ...en vinagre... ...y de lavanderilla... ...pepinillo. Bueno, empezamos a elaborarlo... ...y enseguida os lo presento. Bien, pues aquí lo tenéis. Pincho de tortilla de patata... ...con jamón de llor y queso... ...hecha a la tortilla previamente... ...y con guindilla, pimiento rojo... ...y banderilla. Banderilla pepinillo, de lavanderilla. Y así es como sale. Está buenísimo. Bueno, si os ha gustado mi vídeo... ...no olvidéis de suscribiros... ...y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ...